¡Sí, sí, eso me tons Angie! ¡Sí, sí, eso me tu corazón! ¡Por qué te ha ido de marcha a Jesús! ¡Te daño de marcha a Dios! ¡Sí, sí, eso me transferring! ¡Ay, sí, eso me tu corazón! ¡Por qué te ha ido de marcha a Jesús! ¡Te daño de marcha a Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias!